Y vi, estoy aquí acompañado de, bueno, no compañeros, pero sí amigos. Hoy por hoy no somos compañeros, pero sí amigos, de Joan Prieto. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, Axel. La verdad es que con muchísimas ganas, ¿no? Porque hemos estado cuatro meses con muchísimos partidos, viviendo un montón de emociones. Son cuatro meses que, bueno, que acaban en lo que va a ser este fin de semana, ¿no? En un montón de partidos que van a decidir el ganador al final del torneo. Y tengo muchas ganas de empezar a hablar y de ver qué opináis vosotros. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Es la primera vez que estamos haciendo un streaming en lo que es la MLG. Y eso es un paso importante. Bueno, y lo que es el torneo que tenemos este fin de semana, que es uno de los más importantes de España. Pues sí, así es. Pues vamos a hablar, como ya veis, de lo que hemos estado comentando, de Gamergy. De este fin de semana, días 5, 6 y 7 de diciembre, en el IFEMA, en el Paracio de Ferias de Madrid. Justo al ladito del aeropuerto, así que ya sabéis, podéis hacer todavía vuestros viajes y demás. Y bueno, vamos a estar hablando de todos los partidos que nos conciernen dentro de la sección de Call of Duty. Así que, bueno, vamos para ver un resumen de las anteriores temporadas de lo que es Gamergy. Y os pasamos con un nuevo spot. Pues bueno, ya estamos de vuelta. Parece que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. No sabemos especialmente lo que está pasando. Así que, bueno, le estábamos comentando a nuestro realizador, Clarkar, que tenemos esos pequeños problemas. Así que vamos a dar paso a un momento de publicidad. Y veremos si podemos bajar un poquito las calidades y demás. Que parece que todavía va algo lagado todo. Así que, bueno, vamos a hacer ese pequeño parón. Y ahora mismo estamos de vuelta. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta con la previa de la Final Cup 7. Aquí veis el hashtag. Es importante, ¿no? Que participen en el hashtag porque van a poder... Bueno, van a salir en stream. Y además, pues tenemos dos pequeñas sorpresitas que no hemos comentado todavía. Y es que van a participar en el sorteo de una tarjeta de Xbox Live de tres meses. Y además, en un gel antirresbalante de un Gamer Grip de Spoof. La verdad que, bueno, a mí os funciona bien. Quizá hay gente que no les suda las manos, pero a mí sí que me sudan. Así que, bueno, a todos esos que... Que juguéis mucho y demás. Seguro que también os interesa. Dicho esto, participar sobre todo con el hashtag. Lo tenéis en la esquina inferior izquierda. Previa FC7. Pues vamos a pasar directamente ya con la cámara de ranking. Con la... Bueno, con el full frame de ranking. Preto, ¿qué nos puedes comentar de este ranking? Han sido, como decía antes, unos cuatro meses, ¿no? Sí. Si no me equivoco, ha sido una temporada regular más corta que las demás. Para la gente que no lo sepa, pues lo explico muy rápidamente. La división de honor se divide en dos fases. Una fase regular, que es la fase online, la fase en la que los equipos juegan desde casa. Y después la fase presencial, que es la que va a tener lugar este fin de semana en Gamers. Y en la Final Cup 7, propiamente dicha. Pues la fase regular ha durado menos que de lo que dura normalmente, han sido cuatro meses. Y yo diría que se ha separado en dos fases. Una primera fase, que ha sido en la que, bueno, los equipos más fuertes se han distanciado de manera importante del resto. Equipos como Existence, que empezó ganando un montón de partidos seguidos. No sé cuántas jornadas pasó sin que perdiera ningún partido. Y estuvo primero, pues, estuvieron primeros muchísimo tiempo, muchísimo. Y después, mientras Existence iba ganando y no perdía ningún partido, había equipos abajo en la clasificación que los perdían todos. Equipos, por ejemplo, como PEN, que estuvieron hasta la jornada número 6, si no me equivoco, sin ganar ningún partido, o hasta la jornada número 5. Pues tuvieron mucho tiempo sin ganar ninguno. Esa fue la primera fase. Y una segunda fase después, que fue cuando los equipos de arriba, que habían ganado normalmente, empezaron a perder partidos y los equipos de abajo empezaron a ganarlos. Y por eso, bueno, al final, equipos como Existence han terminado segundos con dos derrotas. AECOS terminó primero, terminaron primeros, después de no ponerse líderes en ningún momento, prácticamente durante toda la temporada. En la penúltima jornada se pusieron primeros. Y bueno, yo creo que ha constado de dos fases, ¿no? Esa primera fase que ya ha comentado y la segunda. Bueno, en verdad, lo que estás diciendo, el tema de Existence, es que fue en Ghost. Realmente hay que decir eso. El cambio de juego ha influido mucho en lo que es la vida. Existence fue muy dominador. Tres jornadas en Advance Warfare, recordadlo. De once jornadas se han jugado, bueno, pues tres, ocho en Ghost, tres en Advance Warfare. Se cambió mucho realmente. Sí, el juego cambia. Y que ahora solo también la clasificación ha cambiado, ¿no? El equipo, por ejemplo, de Pain, si no me equivoco, ganó dos partidos. De los tres ganó dos. Eso es, es verdad. Y bueno, podría haber estado ahí, ¿no? Fijaros si Advance Warfare cambió. La parte de arriba, sobre todo, que Existence perdió uno de los partidos, uno de los tres partidos que perdió en Advance Warfare fue con el equipo de Aekus. Y fue por ese motivo, por perder ese partido, que Aekus empató a Existence en la clasificación. Y por enfrentamiento directo, pues terminaron primeros. Fue por el cambio de juego, fue por Advance Warfare, precisamente, que Existence al final no acabaran primeros. Pero bueno, son cosas que tiene cuando sale un juego nuevo. No, hasta 34 hubo estuvo líder, si recuerdas. Eso es verdad. Bueno, pues vamos a repasar la clasificación. Ahí lo tenemos, os lo voy a leer para los que quizá no lo estéis viendo. Si no estáis solo escuchando. Primero tenemos al equipo de Aekus. Segundo, Existence. Tercero, 34 United. Cuarto, Eviden Victory. Quinto, Dragon. Sexto, Cerberus. Séptimo, Kiff Geotech. Octavo, Team Outbreak. Estos serían los equipos clasificados para la Final Cup. Y aquí tenemos la zona del descenso, la zona peligrosa. Noveno, Texion Pay Gaming, ahora nombrados como Maxet. Si no me equivoco, que también se han cambiado ya el nombre. Décimo, el equipo de Ipex. Y un décimo tendríamos al equipo de Giants Academy. La ficha de Team Destiny, que evidentemente queda ya relegada de la división de honor. Y bueno, esto es todo lo que tenemos. Vamos a pasar directamente con el bracket de esta Final Cup. Vale. Vamos a ver ese bracket. Ahora entra en cámara ese bracket. Y el primer partido que tenemos es el Eviden Victory contra Cerberus. La verdad es que es uno de los partidos que creo que va a ser brutal. Yo creo que va a ser el mejor partido de los cuatro. Los cuatro partidos son partidazos. Pero yo creo que este Eviden Cerberus va a ser especialmente interesante. Porque Cerberus es un equipo que empezó muy bien la temporada regular. Después no ha terminado tan bien. Y Eviden Victory ha sido como el equipo revelación. De todos los equipos que ha habido, ha sido como el equipo revelación. No han estado nunca en un escenario. Ahora lo comentaremos con más detalle. Pero creo que por eso puede ser el partido de los cuatro, de cuartos. ¿Algo que hay ahí? Sí, para mí los cuatro partidos están bastante igualados. Realmente es muy difícil predecir quién ganará en cada uno. Ya que además de un juego nuevo, no tenemos aún mucha constancia, mucho movimiento de juego. Por así decirlo, para saber el nivel de cada equipo. Por lo tanto, pinta bien. Pues bueno, el siguiente cuarto de final sería el Aekus contra Aubrey. Si no me equivoco, en horarios también es así. El segundo sería el Aekus contra Aubrey. Y este, para mí es un partido que tiene mucho pique, que tiene mucho morbo realmente. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ha habido muchas cosas, no lo vamos a comentar. Pero bueno, este es uno de los partidos que va a tener su gracia. Además se enfrenta a Enfo contra Maitos, que han estado juntos en Emtet al principio de la temporada. Bueno, tiene su pique y demás. Vamos a ver, el siguiente partido sería el 34 United contra el equipo de Kiv Jotek. Bueno, este partido yo creo que es realmente el más impredecible. Venimos de la semana pasada, de un torneo en Bilbao, en esa Fan & Sirius. Y 34 United, es verdad que le plantó cierta cara al equipo de Payne, que no lo veremos en esta Final Cup. Y Kiv nos dejó una imagen terriblemente mala. Así que son dos equipos que no sabemos cómo pueden llegar a la Final Cup. Sí, luego lo comentaremos más en detalle. Oye, yo creo que el problema, entre comillas, que no es un problema... El caso es que Kiv es un equipo muy joven. Es un equipo muy bueno en online, pero que no tiene esa experiencia todavía presencial. No sabe, digamos, estar delante de tanta gente, de tanta gente mirándolos jugar. Yo creo que es el problema del equipo de Kiv, a lo mejor después de este torneo en la Final Cup, vienen un poco más relajados ya. Yo creo que... Y los cambios, realmente. ¿Qué tal les puede ayudar eso, no? La experiencia en el escenario, quieras o no, es un punto. Y quizá ese primer escenario es el más duro, ¿no? Y quizá ya viene más preparado para la Final Cup. Y también que los dos equipos tienen cambios. O sea, realmente los dos vienen con varios cambios en su plantilla. Por lo tanto, además es un punto más de igualdad, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Vale, pues bueno, vamos a ir con el último cuarto de final. Sería el Xistence contra Dragons. Aquí tenemos a uno de los favoritos, al equipo de Xistence contra Dragons. Y este mismo partido lo vimos la semana pasada también en Bilbao. Y fue un partido muy, muy, pero que muy igualado. Se decidió en un 6-5 en el último Buscar y Destruir. Así que de este partido yo ya no puedo decir nada. O sea, va a estar igualadísimo, creo yo. Sí, luego lo comentaremos, ¿no? Pero yo creo que Xistence es el equipo para mí, junto al equipo de Ecos favorito, a lo mejor, para ganar el torneo. Y Xistence es un equipo que el único problema que tiene, en mi opinión, es que le cuesta mucho empezar fuerte los partidos. Es un equipo que empieza a jugar, como sabe, pasados ya un mapa, pasados dos. Y lo bueno que tiene el equipo de Dragons es que es un equipo al que tienen muy buena sinergia entre ellos. Se les da muy bien jugar modos como Buscar y Destruir, por ejemplo. Y si Dragons aprovecha esa debilidad de Xistence al principio de los partidos, se planta bien en el Buscar y Destruir y que se les da muy bien. Y se empiezan poniendo 2-0, como vimos la otra vez. Pues creo que el equipo de Dragons puede tener posibilidades. Pero no sé si veo a Xistence cayendo en cuartos de final. No lo sé. Hombre, quizá Xistence también ha aprendido, ¿no? De los errores de la semana pasada. Eso es. Es cierto que también Dragons puede aprender de nuestro Wearm Bader cuando va ganando 5-3, ¿no? En el último mapa. Pero bueno, aquí ya es eso. Simplemente que es un partido muy igualado. Y no hay más, o sea, no se puede saber realmente el ganador, como todos, ¿eh? Para mí. La verdad es que son 4 partidos igualadísimos. Ahora pasaremos a hablar en detalle de ellos. Pero vamos a hacer antes un pequeño para un publicitario. Vamos a ver si podemos tener a Legend, que lo habéis visto en el full frame al principio. A ver si lo podemos tener de vuelta. A ver si podemos establecer la conexión con él. Y ahora mismo estamos de vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta. Vamos a empezar a detallar los 4 cuartos de final. Vamos a pasar directamente con ese primer partido, que va a ser el EV contra el equipo de Cerverio. Es uno de los partidos que comentabas tú, Prieto, que te gustaba bastante, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los partidos más igualados. Motivo número uno, porque el equipo David en Víctor ha sido el equipo revelación. Es un equipo que sí que tiene experiencia en LAN a lo mejor, pero no tanta experiencia en el escenario. Ha venido como el equipo revelación. No sabemos muy bien cómo lo va a hacer el LAN. Creo que lo va a hacer muy bien. Pero tiene delante el equipo de Cerverio, que hizo una temporada... La temporada pasada la hizo genial. Fue genial. Esta temporada la ha hecho muy bien también, aunque al final haya decaído un poco. Pero creo que Cerverio tiene de trabajar mucho durante este 2014. Y lo va a dar todo para ganar este partido. Pero tiene a David en Víctor y que ha sido el equipo revelación. Y que ahora mismo está muy fuerte, con cuatro jugadores que están en muy buena forma. Y que no sé qué va a pasar. Yo creo que va a ser el partido más igualado, sin duda. Pues como habéis visto anteriormente, sábado a las 11 va a ser este el primer partido que habrá en la Final Cup número 7 en el Cotonor. Y bueno, tenemos ya las dos alineaciones. El equipo de David en Víctor, que parte con Silent, Respawn, Corsa y Smile. Y por parte del equipo de Cerverio tenemos a Limón, Radical, Suárez y Luffy. Quería comentar antes algo de que entraréis vosotros. Es que yo creo que David en Víctor venía con el subidón. Es un equipo que va para arriba, que ha sido la sorpresa. Y en cambio Cerverio ha pegado un bajón. Entonces se pueden encontrar ese nivel medio que tienen los dos ahora mismo. Cerverio estaba muy arriba, David estaba muy en abajo. Los dos uno ha subido, el otro ha bajado. Y entonces se puede haber ese choque de niveles muy parejos realmente. Y es lo que quizá podemos ver. Sí, la verdad es que es buena teoría la tuya, la verdad. Hombre, lo que estamos diciendo. El equipo de David en Víctor y ese equipo de revelación de la temporada está clarísimo. Y viene en una Final Cup que realmente nadie sabe cómo va a jugar, cómo se va a desarrollar dentro de lo que es la LAN. Pero bueno, también hay que decir que Cerverio sí que tiene un plantel que ha estado en muchas LANs. Y los nervios tendrían que tenerlos ya a cero, ¿no? Pero bueno, igual da el máximo. Conociendo a Limón, por ejemplo. Conociendo a Radical. Conociendo al equipo de Cerverio estoy seguro que creen, que se creen, que van a ganar. Bueno, que tienen que ganar seguro el primer partido. Yo creo que se lo creen más que el equipo de David en Víctor y todavía. O sea, Cerverio ha trabajado mucho durante este año como para caer ahora en cuartos de final. Yo creo que sería un poco duro para Cerverio caer en la primera ronda realmente. Aunque bueno, EV también ha sido el equipo de revelación. Así que bueno. Bueno, han terminado. De hecho, el equipo de David en Víctor y se puso hasta la última jornada. Hasta el último partido de la última jornada. No se decidió qué equipo quedaría por encima. Si David en Víctor y o Cerverio. Finalmente fue David en Víctor y quien quedaron cuartos. Y todos el equipo de Cerverio. Es decir, David en Víctor y quedó al final por encima del equipo de Cerverio. Pues bueno, entonces, Prieto. Vamos a pasar después de este pequeño resumen. Tu predicción. ¿Cuál crees que va a ser el equipo que se va a llevar a estos dos cuartos de final? Yo creo que a pesar de que va a ser un partido más igualado. Y a pesar de que puede ser el partido más igualado de los cuatro. Creo que el equipo de Cerverio va a ser el equipo que se va a llevar a esto. Precisamente por lo que he dicho. Porque yo creo que están mucho más confiados. Confían más en ellos mismos que lo que pueda confiar el equipo de David en Víctor. Y yo fui el primero que apostó por David en Víctor. Y al principio de temporada, David en Víctor iba a ser el... Yo dije que iba a ser el equipo revelación. Pero el LAN es otra cosa, chicos. Y creo que el equipo de Cerverio en ese sentido tiene más experiencia. Sí, tiene muchísima experiencia. Yo creo que en eso estoy de acuerdo contigo. Quizá David en Víctor puede pecar de eso, ¿no? Realmente de no tener la experiencia que tiene Cerverio. El Cerverio es un equipo ya veterano, ¿no? Y han estado en situaciones muy importantes también. Ya no solo en unos cuartos de final donde se lo jueguen todo. Pero han jugado finales. Han jugado semifinales muy importantes. La temporada pasada, partidazo contra Caronte. Ha estado en muchas situaciones, ¿no? Y entonces, si eso quieras, no te puede favorecer a la hora de estar en LAN. Hola, ¿tu opinión? Bueno, yo también estoy de parte del tema de que yo apoyaba desde el principio a David en Víctor. Conozco y responde hace un montón de tiempo. Sé que es un chico que se motiva mucho, que va por todas. Y yo no sé, yo me apuestas por David en Víctor, ¿eh? Creo que van a ganar el partido. También va a ser muy igualado. Sí, David en Víctor. David en Víctor. Tanto tiene un momentum malo como, bueno, por lo tanto, si se pierde en un equipo que moralmente se ve muy afectado. Si se pierde mucho, o sea, pueden caer muy fuerte y significado o ir en una línea ascendente durante todo el partido. Perdona, un inciso, ¿eh? Es muy importante en LAN también, no solo saber motivar al equipo, saber automotivarse. Pero, o sea, dosificar esa motivación a lo largo de todo el partido. Porque hay equipos que se motivan mucho los dos primeros mapas y después pierden el tercero y el cuarto, por lo que sea, y al quinto llegan sin energías. En LAN es importante saber dosificar ese momentum, esas energías. Y eso lo sabe hacer mejor el equipo de Cerveros, en mi opinión. Sí que puede ser que tenga razón, pero yo creo que al fin y al cabo, no sé, me parece que el equipo de EW tiene mejor cohesión entre ellos. Habrá que ver cómo empiece el partido, ¿no? Víctor también. Claro. Depende cómo empiece el partido. Si EW empieza ganando, quizás sí que es el que en tu opinión se lo lleve. Pues bueno, yo, como no tenemos a Legend, voy a pasar ya directamente con mi opinión. Yo creo que va a ganar Cerveros realmente. Los galones hacen mucho en LAN, ese es mi argumento, aunque parezca estúpido, pero yo creo que los galones... De estúpido no tiene nada. No, pero es como decir, bueno, no, simplemente han jugado más, van a ganar. No, no es eso, pero la experiencia hace muchísimo en LAN. Además, es encontrarte en situaciones que quizás nunca te has encontrado. En LAN, si has jugado mil partidos, son situaciones que puedes resolver, puedes tener la cabeza fría, ¿no? Bueno, en cambio, no es lo mismo no haber tenido esa experiencia. Y tengo que decir que de este partido puede ganar cualquiera. O sea, yo creo que es un 50-50 ahora mismo, un 50-50. Quizás le daría un poquito más a Cerveros, un 60-40 quizás. Pero sé que son dos equipos que están muy igualados. Lo único que creo que la experiencia va a ser lo que marque la diferencia en este partido. Sí, la verdad es que es lo que estamos diciendo. Pero bueno, va a ser un partido igualado, eso no duda nadie. Incluso, bueno, vamos a ver qué opinan los espectadores. Sí, recordad que podéis dar vuestra opinión vía hashtag, lo tenéis en la esquina inferior izquierda, previa FC7. Bueno, almohadilla, previa FC7. Es ese hashtag, podéis decir cuál creéis que va a ser el ganador de este partido. Cerveros VV. Sí, pasamos al siguiente, si te parece, Axel. Vamos a ir ya con el siguiente partido, vamos a ir con el segundo partido que va a ser el Aekus contra el equipo de Obrick. Y aquí es el partido con el Morbo, el partido con Gracia, ahí lo tenemos. Sábado 6 a las 12.45, recordemos que estos horarios son aproximados por el tema de, bueno, que puede haber un partido que se alargue más de la cuenta o no, en principio no debería, pero bueno, son aproximados, yo imagino que ya hay tiempo de, hay un tiempo de espera y demás por si pasara algo. Y es el primer clasificado contra el octavo clasificado. Quizá debería ser el partido que digamos, bueno, es el partido más fácil, pero no lo es. No, yo creo que este es el partido, es que es un partido un poco difícil de predecir. El equipo de Aekus ahora mismo tiene una plantilla brutal, cuatro jugadores que están en un momento increíble. Pero Outrek también tiene a cuatro buenos jugadores, tiene a Yacy, tiene a Torete, tiene a Metoz además, que juega ahora con ellos, Boepa. Es una plantilla un poco impredecible también, pero creo que es el partido, a pesar de todo, más fácil de predecir, en el que yo diría, hay un claro ganador y que creo que va a ser el equipo de Aekus. Creo que el equipo de Aekus aquí... Te ha costado decirlo, ¿eh? No, yo creo que el equipo de Aekus aquí es claramente favorito, a pesar de que jueguen con Metoz. Metoz puede ser, en la opinión de muchos, yo en mi opinión, a lo mejor también el mejor jugador de España, pero ha habido muchos casos en los que jugadores muy buenos han jugado con equipos así como pick-up, entre comillas, ¿no? Se dio el caso de Peluca, por ejemplo, con Maximum hace mucho, aunque esa situación fue un poco extraña, ¿no? Sí, fue un poco extraño, en realidad. Pero bueno, se han dado muchos casos. Pero creo que el equipo de Aekus tiene un momento mejor de forma, tiene a cuatro jugadores que están increíbles. Eufo está brutal, confío muchísimo en un equipo en el que esté Eufo siempre. Sami también está en un momento increíble. Y Gamer y Jorge, yo creo que el equipo de Aekus aquí tiene las de ganar en este partido. Pues entonces Prieto se queda con Aekus en este partido. Pues Aekus para Prieto. Y bueno, Zola, no sé si estás de acuerdo con lo que ha dicho Prieto, si vas con Outbreak. A ver, dime, cuéntame. Lo que ha dicho Prieto, la verdad es que lo respeto y es muy parecido a lo que voy a decir yo. Pero realmente el equipo de Aekus llega a un momento de equipo, una cohesión de equipo mejor. Están jugando mucho mejor en equipo. Llevan incluso más tiempo jugando. Solo han tenido el cambio de Eufo por el de Nahum, que ya sabemos que dejó de jugar. Yo también apuesto por Aekus. O sea, lo voy a decir, ya he apuesto por Aekus. Simplemente por el hecho de que es un equipo bloque. O sea, un equipo completo y además tiene un nivel muy alto ahora mismo. Entonces Zola también apuesta por Aekus. Ya en mi momento. Yo tengo que decir que también apuesto por Aekus, aunque me parezca mentira. Estamos todos de acuerdo en este partido. No sé lo que quizá opinaría Legend en este partido. Pero yo también voy a ir con Aekus. También ha dicho Aekus. Aunque tengo que decir una cosa. Tengo en mi mente que en este partido va a salir el campeón de la Final Cup. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Si en el caso de que pase a Outbreak, yo creo que Métos nos puede llevar a la victoria. Porque no es solo Métos, es que tiene algunos jugadores. O sea, Métos es un campeón dentro del equipo. Métos es un pilar. Ya te fue campeón, ¿eh? Sí, ya te fue el campeón de la Final Cup 3. Yo lo que... Lo que es verdad, has comenzado antes. Hay pick-ups que han ido... Hay muy buenos pick-ups que han ido a según qué equipo y tal. Pero es que Métos tiene una capacidad de liderazgo que no tiene otro jugador. Quizá puede liderar a este equipo a la victoria. Uf. A ver, el primer paso, si lo vemos así... Es que lo pintas como muy sencillo. El primer paso es ganar al equipo de Aekus. Que no olvidemos que fue Aekus quien escojó al equipo de Outbreak para jugar contra ellos. Y después, Métos es buenísimo, pero no te da una Final. Quiero decir, Métos ha jugado con un equipo aparentemente mucho mejor, con el que había jugado mucho. En Final Cup 4, por ejemplo, con Caronte. Jugó durante mucho más tiempo, se lo prepararon mucho más. Aquí Métos no se lo va a preparar tanto con el equipo de Outbreak como se lo preparó entonces con el equipo de Caronte. Y Métos no ganó la Final, aunque jugaban Métos, aunque jugaban Inven y todos estos. Quiero decir, Métos no te da una Final, pero sí... Estamos hablando de Métos, pero podríamos hablar de Yazzi perfectamente, que ha sido campeón ya de Liga. Bueno, acabo de ver un tuit. ¿Podrías decir un resultado? Porque en verdad no hemos hecho ningún bando. Yo te lo digo y voy a acertar. A ver, Dino. Uy, que la suelta. Bueno, no, no, me callo. Yo creo que este partido va a ser un 3-2. No, creo que no hay duda. Lo siento, pero es mi opinión. Este partido tiene que ser un 3-2. Yo creo que no. Aquí veo mucha gente combinando por el 3-1. Ahora veo un 3-2. Yo he puesto 3-1, ¿eh? Yo he puesto 3-1, ¿eh? De Shark. Ganará Oprec 3-2 a Ecus. Veo más fuerte el tema de Uplink. O sea, por ejemplo, que acaben con Uplink ganando o... Bueno, no se sabe si jugaremos. No, Oprec será el tercero. En principio es el a cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Si hace el cambio que se hizo en Colombia. También el tema de objetivos lo veo mejor para el equipo de Ecus. Por el tema de Ophos. Sí, el tema de Teamwork que además se enfoque con los objetivos. Yo creo 3-1 también. 3-1 también. Yo creo que va a ser 3-2 realmente. El buscar y destruir el último va a marcar la diferencia. No lo sé, esto ya son... Aquí ya nos estamos metiendo ya demasiado a piñón. Pues, bueno, la verdad es que es lo que... Bueno, estos son los dos primeros partidos. Lo que nos preparará la mañana del sábado. Y ya nos iríamos a la tarde del sábado. Así que vamos a hacer un pequeño parón para introducir el tercer y cuarto partido. Y a Legend. Bueno, ya estamos de vuelta con este streaming previa FC7. Es el hashtag. Este previo de Gamers y este fin de semana. Y bueno, tenemos ya por conexión vía Skype, vía TS, como queráis llamarlo. A Legend, muy buenas, Legend. Buenas tardes, Sérgio. Pues bueno, ya estamos con Legend. Así que vamos a pasar directamente con esas predicciones ya del tercer y cuarto partido. Vamos a pasar con el tercer partido, que es el 34 United contra el equipo de Kiff. Quizá es lo que comentaba. Este partido, el de que dos equipos llegan en un nivel un poquito más flojo. No lo han hecho del todo bien el fin de semana pasado. Y no sé, no sabemos cómo predecir esto, ¿no? Como podéis ver, sábado 6 a las 4 y media de la tarde. Esto ya sabéis que es aproximado, pero en principio se debería cumplir. Primero, Pietro, ¿tu opinión de este partido? Yo creo que aquí pasa un poco como pasa, bueno, como es lo mismo que hemos comentado en el partido de antes de Cerberos un poco, ¿no? El equipo de Kiff es un equipo que viene muy fuerte también. Al final de temporada han acabado siendo un poco revelación, porque han ganado muchos partidos importantes. Con la entrada de NVIDIA, además, han ganado muchísimo. Pero si el equipo de 34 tiene muchísima experiencia en LAN, llevan no sé cuántas finales jugadas, antes con Comando Elite, no sé cuántas llevan ya desde la Final Cup 3. Sí, pero bueno, hay un dato que es que nunca han pasado desde la primera ronda. Eso es verdad, pero quiero decir, tienen experiencia. El equipo de Kiff ha jugado también muchas LANs, son jugadores experimentados, pero nunca en un escenario. Un poco lo mismo que comentábamos antes con el equipo de Viden Victory, ¿no? Puede ser que el equipo de Kiff a lo mejor venga en un momento mejor de forma que el equipo de 34, puede ser. Pero creo que 34 por fin va a pasar de cuartos. Creo que 34 United va a ganar este partido por la experiencia que tienen. Un poco lo mismo que antes con el equipo de Cerberos. Apuesto por 34 United. Espirito va con 34 United. Zola, ¿tu opinión? A ver, lo que estamos diciendo, el tema de que hay cambios en los dos equipos es lo que hace que, por así decirlo, el partido baja un poquito de nivel respecto a otros. Será muy igualado igualmente, ¿eh? Pero yo veo que los equipos han tenido varios cambios y eso puede influir en el tema de un poco de cohesión, como hemos dicho todo el rato del equipo. Hay que decir, esta teama que está en Vidian en Kiff, son dos jugadorazos que puede ser que valgan, pues, en oro, ¿sabes? En este partido. Y luego tenemos a Cris, que acaba de entrar, pero que no ha jugado casi en One. O sea, lleva dos semanas o tres. Sí, lo conocemos de Black Ops 2, si no me equivoco, en tres. Sí, 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 que ha quedado finalista en AK4. Pero, claro, no sabemos cómo está en One, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Llevará cuatro semanas, un mes? Un mes, cuatro semanas en One. Pues, yo apostaría por Kiff. Lo aposto por Kiff en este partido. Legend, ¿cómo ves lo que hemos comentado y por quién apostarías tú? Bueno, yo creo que va a ser un partido igualado. Los dos equipos llegan recientemente de nivel, ¿no? Yo creo que las opciones de Kiff se basan en ganar los modos de respawn, básicamente porque 34 Nights lo veo más fuerte en el buscar y destruir. Kiff es un jugador muy bueno en buscar y destruir. Eso, mucha gente que lo conoce ya lo sabe. Yo creo que si Kiff quiere ganar, tiene que ganar los modos de respawn, básicamente. Por lo tanto, veo con más posibilidades a 34 U por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque hay dos BIDs, tiene un buen equipo también en modos de matar. Por lo tanto, yo me mojo por 34 U. Pues 34 United, pues yo me voy a mojar por Kiff, así que vamos a estar igualados. Va a ser un 2-2. Yo me mojo por el equipo de Kiff. Realmente, creo que 34 United tiene esa mala experiencia en LAN de quedar siempre en la primera ronda. Es verdad que las estadísticas están para romperse, pero no les veo ganando este partido. Además, Kiff se llevó un correctivo la semana pasada, creo yo. Porque a mí en Bilbao me pareció que fue el equipo más débil, probablemente, de la semana pasada en Bilbao. En la Fanat Sirius. Y yo creo que el equipo de Kiff va a ser el equipo que gane este partido. Quizá van a han aprendido de sus errores, no lo sé. Hay que decir también que ha habido otras ocasiones en las que equipos que no tenían experiencia en LAN, como puede ser ahora el equipo de Kiff, han acabado llegando. Por ejemplo, estamos hablando del equipo de Evo, el equipo de Evo en Final Cup 5. ¿Nos puede recordar un poco al equipo de Kiff ahora, no? Era un equipo que no tenía mucha experiencia tampoco, que llegaba entre comillas de la nada y acabó llegando a la final. Yo creo que ahora el equipo de Kiff, o sea, si estuviera ahora el equipo de Evo, tendría mucha más competencia que la que tuvo entonces en Final Cup 5. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que puedo pasar. Yo sigo pensando que 34 va a pasar por fin. Pues bueno, recordad que... Perdona, Zola. No, no. No, simplemente es eso, que está T-Mac también, ¿eh? Está T-Mac. Sí, es verdad. T-Mac y Midian tienen experiencia. Es un jugador. No sé si tienes algo que opinar, Legend, al respecto. Yo creo que a T-Mac le falta un poquito de compromiso, ¿no? A veces no sé cómo se lo habrán preparado para esta Final Cup, pero es quizá un punto a tener en cuenta, ¿no? Siendo uno de los jugadores que debería marcar las diferencias en el equipo de Kiff. Sí, a ver. Todos sabemos que T-Mac es muy bueno cuando se pone ya con los World Champs del año pasado con Wizards. Sabemos que si se pone es buen jugador. El problema es que a veces su actitud puede fallar, pero por sus cualidades de skill y eso, la verdad es que no le faltan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues sí, bueno, eso es todo. Prieto con 34 United, Zola con Kiff, Legend con 34 United y yo con Kiff. Así que dos para dos. Aquí habría peleado. NVIDIA ni T-Mac jugaron ya en Final Cup 2, creo. En la 3, en la 3 con War 1. Yo tengo una cosa, una cosa sobre este partido. Juenka y Chris llegaron a los cuartos de final de la Final Cup 4. Verdad, también en la Final Cup 4, es verdad. No acuerdo con el equipo era, pero hicieron un buen papel. Creo que estaban Juenka y Chris en el mismo equipo. Por eso creo que la decisión del equipo, porque es un jugador que confía, o sea, juegan con FIA en Chris, por eso le ha dado esa oportunidad, ¿no? Porque, claro, acaba de entrar en 1 y ya, pum, te vas a la Final Cup, te vas a no sé cuántos eventos de ese. Te la juegas, pero yo supongo que confía en mi amigo, supongo. Pues vamos a pasar con el cuarto partido, que es ese Existence contra el equipo de Dragons. De aquí tenemos a un favorito, que es el equipo de Existence. Y este partido, que va a ser a las 6 y cuarto, el sábado, ese mismo sábado. Este cuarto de final va a ser el último partido del día, si no me equivoco, ¿no? Sí. El último partido del día. Existence contra Dragons, segundo contra quinto. Bueno, de aquí realmente tenemos a un favorito, que en principio es el equipo de Existence a llevarse este campeonato. Pues sí, debería, debería, debería ser así. El equipo de Dragons, la Final Cup, bueno, tenemos buenas referencias, ¿no? La Final Cup 6, pues consiguieron llegar en semifinales, aunque creo que el equipo de Existence es un rival bastante más duro que lo que fue el equipo de Outbreak en la pasada Final Cup. Lo que decía antes, el equipo de Existence tiene un punto débil y es que les cuesta mucho arrancar fuerte los mapas. El equipo de Dragons, yo creo que se tiene que aprovechar de eso, de que normalmente el equipo de Existence les cuesta coger el momentum. Es un equipo, además, que tiene muy buenas sinergias y es un advanced warfare muy importante. Un equipo muy fuerte en buscar y destruir. Muy fuerte también en Outbreak, al ser un modo en el que se requiera mucho trabajo en equipo, buena comunicación y buenas sinergias, como decía en el equipo. Yo creo que a pesar de que Existence es favorito, bueno, creo, voy a empezar diciendo que creo que el equipo de Existence se va a llevar el partido. Y no solo el partido, sino el torneo, aunque de eso ya hablaré de nuevo. Pero creo que el equipo de Dragons tiene una posibilidad, aunque crea que gane Existence, creo que Dragons tiene una posibilidad si aprovecha ese punto débil que tiene el equipo de Existence, si arrancan mucho más fuerte que ellos y después se plantan en el B y D con un mapa ganado, si consiguen ganarlo también ya se pondrían 2 a 0. Y ya después tendrían tres mapas por delante para arrebatar el partido. Creo que el equipo de Dragons tiene una posibilidad si el equipo de Existence viene despistado. Pero creo que Existence ya ha aprendido, como decías, de los errores. Sí, sobre todo de lo que pasó la semana pasada. Zola, ¿cuál es tu opinión? Bueno, me apuestas por Dragons. ¿Vas a apostar por Dragons? O sea, es sorpresa, pero fanboy de Dragons total. El tema es que Dragons quedó... Fanboy de Dragons total. Dragons, el último torneo que vimos... Sí, estuvo el partido a la ronda. O sea, 2-0 y le remontaron, ¿vale? Le remontaron, después 5-3 y le remontaron. Yo creo que pueden saber cerrar el partido, ¿no? Yo creo que pueden aprender también de sus errores y... No, se acaba el partido, ¿no? El finiquitarlo y punto. ¿Por qué no hacerlo en esta Penal Cup delante de tanta gente que debes tener? Y hacerlo más épico, ¿no? Incluso. Legend, ¿cuál es tu opinión de este partido? A ver, básicamente este partido se resume en el primer mapa. Si Dragons gana el Hardpoint, que para mí es el modo más débil de X6 con mucha diferencia. Si Dragons gana el Hardpoint, se va a poner muy, muy de cara. Y si ya pone el 2-0, ya en CTF, Uplink, X6 tiene buen equipo. Pero ya se la puede jugar en otro BID. Dragons tiene buen equipo en BID. Ya lo he mostrado la semana pasada, que le hace de cara a X6 en BID. Y yo creo que este partido se va a resumir. En el primer mapa se va a decir casi todo. Porque yo creo que si X6 gana el primer mapa, se lo va a llevar. De todas maneras, aunque lleguen al 2-2, X6 siempre... No sé qué tiene ahí, que siempre gana el último mapa. Yo creo que... Yo he puesto por X6, creo que va a ganar X6. Y es más, yo también creo que va a ganar X6. Yo creo que es un factor importante decir que Existence probablemente tenga de los mejores buscar y destruir. A vosotros mismos, Legend, os han ganado un montón de buscar y destruir. Es probablemente de los modos que siempre suelen ganar, si no me equivoco. Y eso es un punto a favor del equipo de Existence. Siendo el quinto mapa, el decisivo, y siendo buscar y destruir, yo creo que Existence probablemente tenga el mejor buscar y destruir esta Final Cup. Tampoco Dracos tiene más de buscar y destruir realmente. Son dos equipos muy fuertes en BID realmente. Sí, sí, sí. Básicamente Dragons... ¿Muento, Day Legend? Dragons perdió en Bilbao básicamente por un fallo tonto. Estaban en superioridad 3-2. Javici intentó tomar la espalda cuando no debería, cuando está en superioridad. No es tan excesiva... Sí, bueno, yo creo que fue la ansiedad de intentar quitar a cerrar el partido. Terminar ya, matar una baja, un uno por uno, ya es un uno para dos. Pero yo creo que lo perdieron ellos el BID, ¿no? Porque también X6 hizo un par de dos para cuatro. Rotaron muy bien a la bomba, cambiaron, la liaron. Y eso dio todo, ¿no? Yo creo que el último BID lo perdió Dragons, por lo tanto este partido yo creo que va a estar muy igualado. A no ser que X6 haya aprendido de los errores que haya tenido en los dos primeros mapas, sobre todo en el hardpoint. O sea, digo, la base de retos es el hardpoint. No, nada más. Simplemente que yo creo que tanto Dainsey como Javici, Likes y Panther pueden dar la sorpresa en Busca y Estudir, está claro. Y eso, X6 sale de recomponerse muy bien en Busca y Estudir, ¿no? O sea, en Vavion 5-3 y pudieron darle la vuelta y no sé, me hacía hasta fácil, ¿no? Ese combate que hicieron. Sí. No sé, ya veremos. Pues bueno, yo tengo que decir que voy con el equipo de Xsistence. Es cierto que creo en la sorpresa, pero no la veo hoy por hoy. Quizás sí que es verdad que lo sorprenden, que Dragons empieza ganando, pero es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El partido depende mucho del primer mapa, creo yo. Del primer mapa y quizás después del primer mapa, si consiguen arañar el segundo también el equipo de Dragons, yo creo que habrá aprendido de lo que pasó la semana pasada. No sé realmente lo que puede pasar, aunque yo creo que Xsistence con la veteranía que tiene no debería tener problemas para remontar un partido como hizo Milbao y es que realmente es el favorito para llevarse esta Final Cup. Pues sí, yo lo he dicho al principio. Creo que Xsistence se va a llevar el torneo, pero va a ser uno de los equipos que más le va a costar llegar al final. Xsistence está en un lado del... Xsistence... ¿Dime? Xsistence gana este partido y yo creo que ya ha ganado la Final Cup, sinceramente. O sea, Xsistence es un poco lo que dice Legend, ¿no? Está en un lado del bracket. Yo creo que el equipo favorito después de Xsistence es el equipo de Aekus, en el otro lado. Aekus está en otro lado. Entonces, yo creo que a Aekus le va a costar un poco menos llegar a la final. A Xsistence le va a costar más, pero después de tanto esfuerzo y de dos días de muchos partidos importantes, creo que Xsistence va a llegar más fresco a la final y se van a llevar al final. Recordar que Dragon... O sea, Xsistence es en plan... Vamos a escoger al rival, por así decirlo, más fuerte de los cuadros que tenemos abajo para así ya tener un camino más libre, ¿no? A lo que es la final. Ya veremos, ¿no? Es un poco arriesgado el paso. Pues veremos cómo se acaba desarrollando este partido. Ya tenemos los cuatro primeros cuartos de final ya terminados. Yo no he coincidido nada en ninguno con Zola, ¿eh? Te lo juro. Zola lleva la contraria. Nos lleva la contraria a todos. Pues vamos a hacer ahora un pequeño parón. Recordaros, antes de hacer este parón, que podéis seguir comenzando vuestro favorito en cada partido y en general del streaming del show que estamos realizando en el hashtag previa FC7, que lo veis en la esquina inferior izquierda. Así que vamos a pasar con un nuevo pequeño rol de anuncios y ahora mismo estamos de vuelta con los brackets definitivos y nuestras últimas predicciones. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta con este streaming de predicciones de cara a la Final Cup número 7. Bueno, antes de pasar con los brackets que tenemos cada uno, de brackets que tenemos cada uno, os voy a volver a recordar que podéis participar en el streaming vía hashtag en Twitter previa Final Cup 7. Simplemente escribir vuestro comentario, lo que creáis. Y bueno, es rápido y sencillo. Vamos a pasar directamente con... Tenemos un pequeño problemita en el tema de cámara. Skype se ha vuelto loco. Bueno, vamos a pasar directamente con los brackets. Vamos a pasar primero con el bracket de Prieto. Así que vamos que entre ese bracket de Prieto. Ahí está. Pues esta es mi predicción. Como ya he comentado, el primer partido lo va a ganar, creo, el equipo de Cerberus, aunque va a ser un partido muy justo. Y se va a encontrar en semifinales con el equipo de Aekus, que como ya he dicho también, va a ganar al equipo de Outbreak. Por 3 a 1 de más, se lo he dicho. Después, en el otro lado del bracket, en el lado derecho, el equipo de 34 va a ganar al equipo de Keef por la inexperiencia de Keef en un escenario, y lo hemos comentado. Y también el equipo de Existence va a ganar a Dragons. Por lo tanto, en el lado derecho se van a encontrar 34 y Existence. La primera semifinal la va a ganar el equipo de Aekus, creo. Creo que Aekus está muy fuerte y tiene, tan como están, tiene que llegar a la final sí o sí. Creo que tiene que llegar a la final y Cerberus no está tan fuerte como para llegar a una final de Final Cup ahora mismo. Y el equipo de Existence, creo que está muy claro, creo que va a ganar y está por y para ganar al equipo de 34. Y después la final va a ser Existence y Aekus, contra Aekus, y va a ganar finalmente el equipo de Existence. Hola. Vamos a pasar directamente con tu predicción del bracket. La verdad es que la de Prito es bastante sensata, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Y aquí tenemos la predicción de Zola. Bueno, como hemos dicho... ¡Todo lo contrario al nuestro! No, no, no. Zola, ¿qué te pasa? Menos el de Aekus, ¿eh? Es todo lo contrario. Todo, todo igual. Menos el de Aekus. Realmente, ¿eh? El Aekus ese nadie la ha cambiado. Bueno, lo que decíamos, sí, en Victory contra Aekus en semifinales, luego en el otro lado tenemos a Keef contra Dragons. Bueno, también lo hemos comentado. Lo que te decía, el tema de Existence Dragons. Yo creo que el Dragon, si ganara Existence, estaría en un momento muy alto. O sea, no creo que perdieran contra Keef. Sería, no sé, si ganan jugar contra Keef, me refiero. Yo no llegaría hasta la final. Igual que Aekus, como ha dicho Prieto, me parece que está en un nivel muy alto. Puedo llegar a la final. Y los pongo como ganadores de la Final Cup 7. La verdad. O sea, si Existence no llegara, veo a Aekus ganando la Final Cup. Pues Aekus sería el ganador para el señor Zola. Vamos a pasar con el bracket de Legend. Bueno, Legend, condúcenos a través de tu bracket. Me vio la primera ronda un poco distinta por el tema de Bien Victory. Yo creo que Bien Victory va a dar la sorpresa, sinceramente. Tiene que, por lo que he visto, jugando contra ellos tiene que mejorar un poco el tomar la bandera, pero creo que los mod de respawn van bien. Meide creo que van bien. Y yo creo que va a ser la sorpresa. Yo creo que va a ganar a Cerberus. No sé si será un partido igualado o no. La verdad es que no sé, porque Cerberus en este juego la verdad es que está siendo un poco bastante irregular. Y después en el Aekus Outbreak, bueno, Outbreak está a Métod y eso, pero yo creo que Aekus, al ser un equipo ya formado, llevan tiempo entrenando, han entrenado por la FCO, yo creo que tendrán problemas. Como dice, para Saito, un jugador no cambia un equipo entero, por lo tanto, creo que va a pasar Aekus. Y después en el siguiente, ya lo he dicho antes, me lo he explicado más o menos, yo creo que va a pasar 34 y X6. Me lo he explicado más o menos el por qué. Y bueno, la semifinal, Evian Victory contra Aekus. Yo creo que va a ganar Evian Victory, va a ser un partidazo, si se llega a cumplir. Creo que va a ser un partido muy igualado. Se lo va a llevar Evian Victory por la mínima. Y después en el 34 United contra X6, sinceramente X6 no creo que tenga muchos lemas contra 34 United. Yo creo que el juego de X6 es bueno para jugar contra ellos, por lo tanto, en la final se verían Evian Victory contra X6 y no creo que tenga tampoco muchos problemas para ganar Evian Victory. Y por lo tanto, yo creo que esta final sería algo facilillo para X6, si se cumple. Pues para Legend, el ganador sería el equipo de X6 en esta Final Cup 7, coincidiendo con... Tío, ¿comprendes? Sí, coincidiendo con Prieto. Y vamos a pasar con mi predicción, la última de ellas, con este bracket predictorio de la Final Cup 7. Evian Victory contra Cerberus, como ya he dicho, el equipo de Cerberus, más que nada por galones, creo que se va a llevar este partido. Aecox contra Aubrey, pues he dicho, Aecox esta semifinal, Cerberus contra Aecox, yo creo que va a ser un pedazo de partido. Realmente va a ser una semifinal muy, muy igualada, si se cumple, evidentemente. Y daría como ganador al equipo de Aecox, simplemente porque creo que es un equipo que, como hemos comentado, tiene también la experiencia, han ido a Francia hace poco, hace dos semanas, si no me equivoco. Tienen la experiencia, tienen grandes jugadores, EFU especialmente en LAN, si se motiva y si tiene buenos partidos, puede despuntar mucho. Simplemente es que cuando tiene un buen partido, puede destruir varios mapas. Y el equipo de Aecox lo vería como finalista, más adelante lo vería incluso como ganador, lo comento ahora más tarde. Y por el otro lado, como ya he comentado, Keef sería el ganador entre el partido de 34 United y Keef. Y Existence Dragons daría como ganador al equipo de Existence. Así que Keef contra Existence creo que debería ser un partido en principio muy sencillo para el equipo de Existence, sin problemas para plantarse en la final. Y sería el partidazo en la final, sea Ecos contra Existence, daría como ganador al equipo de Ecos. Pero realmente creo que aquí puede pasar de todo. Es como una final, ¿no? En una final es muy difícil predecir algo, a ser que sea muy clara en los dos equipos. Y además en una final depende mucho cómo la trayectoria de los equipos a lo largo del bracket. Depende de cómo hayan ganado los cuartos, cómo hayan ganado las semifinales, si han sido partidos justos, si han sido partidos un poco más desigualados y por lo tanto llegan más relajados a la final. Esto en realidad a la final dependerá un poco de cómo lleguen los equipos o cómo hayan evolucionado los equipos a través del bracket, ¿no? De hecho hemos coincidido Legend y yo y vosotros dos. Vosotros dos habéis dicho... A Ecos. A Ecos y nosotros dos hemos dicho Existence. Pero en realidad en la final hemos coincidido... Bueno, no, Legend ha hecho que llegaba a Evita. Sí, yo he dicho... Yo también. Hemos coincidido en muchas cosas pero de diferentes maneras. Es verdad. Yo lo que dices es sobre el tema de Existence. Si por ejemplo Existence vienes tompeando en plan 3-0-3-1. Eso no va a pasar. Si llegan a pasar yo creo que la final se la lleva de calle. Yo creo que la final va a ser Existence a Ecos como dices Axel y creo que el equipo de Ecos va a llegar de manera más relajada a la final. Existence lo habremos notado más flojo y a lo mejor cuando lleguemos a la final votamos como favorito al equipo de Ecos pero yo creo que Existence va a despertar en la final precisamente por ser un partido tan importante. Realmente. Espera un momento, Legend. Antes de nada deciros que bueno, podéis opinar vía hashtag previa FC7 ¿Quién creéis que va a ser el ganador de esta Final Cup 7? Simplemente bueno, hashtag ¿Quién creéis que va a ser el ganador? Ahora sí, Legend. ¿Qué querías comentar? Realmente el único equipo que tiene jugadores que han jugado finales de Final Cups sabemos que la Final Cup es algo diferente de jugar otro cualquier final es un escenario bastante grande. Yo creo que Existence es el único equipo que tiene bastantes jugadores que han llegado a finales. Ecos tiene a Fakino y después Outbreak tira a Metoth y ya está si no recuerdo mal. Correcto. X6 yo creo que si llega a la final si se planta en la final X6 ya tiene el torneo hecho pienso yo. Básicamente solo por porque ya tienen experiencia en finales y no es lo mismo decir tengo experiencia en LAN no. Estamos hablando de una final nacional es algo mucho más de tener experiencia en LAN por lo tanto yo creo que X6 en ese factor sale ganando. Pues vamos a pasar con ya la zona roja de la tabla vamos a pasar con ese ranking directamente de la temporada regular lo que hemos tenido durante el online a ver si podemos pinchar ese ranking y bueno los equipos que están en descenso que se van a jugar su posición en la división de honor del año que viene ahora ahí lo tenemos el ranking finalmente que van a ser el equipo de Pain Gaming ahora llamado Maxer el equipo de IPEX y el equipo de bueno la Giants Academy la Academia de Giants son los tres equipos que se van a jugar su plaza en la división de honor el año que viene no tenemos rivales de estos equipos todavía no tenemos el partido encuadrado no sabemos quién va a llegar realmente así que lo que vamos a hacer es una predicción un poquito al aire sino simplemente vamos a comentar si creemos que tienen equipo como para quedarse en división de honor si creemos que van a ganar su partido sea el rival que sea o si no entonces simplemente lo que tenemos no podemos hacer una predicción sin saber evidentemente el rival que se van a encontrar no sé si nos queréis hacer algo un comentario de estos equipos muy rápido son tres equipos ahora mismo creo que los que tienen equipo para estar en división de honor y creo que van a estar son uno el equipo de bueno el Team Maxer yo creo que está claro que está yo creo que los tres estaremos de acuerdo que tienen que estar en división de honor la temporada que viene y que tienen equipo ahora mismo a lo mejor o tendrían equipo para jugar incluso o para enfrentarse a cualquiera de estos ocho equipos el equipo de Ipex también a lo mejor no tiene tan buen equipo como Team Maxer pero creo que también tiene equipo y se ha esforzado lo suficiente como para estar en la división de honor de la temporada que viene así que creo que estos dos equipos sí van a estar y sí que van a conseguir bueno pues ganar la permanencia pero el equipo de la academia de Giants creo que no creo que lo va a tener muy complicado y que creo que hay equipos de exhibición que también vienen con muchas ganas ganas de llegar a división de honor y creo que hay equipos que vienen de abajo que tienen más ganas de quedarse en división de honor que las ganas que tiene la Giants Academy para quedarse pues vamos a pasar directamente con el partido aunque Perito ya nos lo ha desglosado pero bueno vamos a pasar con el primer equipo con el primer equipo que es el equipo de Maxed es el equipo Perito ya nos dice que ya le marcamos directamente que sí que sabe que se va a quedar Zola ¿cuál es tu opinión de este equipo? que se queda que se queda porque le han demostrado en el último torneo que vivimos que están en un nivel que son de división de honor o sea un nivel de división de honor punto y yo creo que ante los ocho que vienen en el torneo yo creo que podría haber hecho algo o sea están en el nivel de los demás Legend ¿crees que Maxed se va a quedar en la división de honor del año que viene? no tengo no tengo duda de que se vaya a quedar sinceramente opino que si jugara en la Final Cut quizás tenían opciones de ganarla así que yo creo que sí que se van a quedar el cien por cien entonces tuviera que apostar cincuenta euros por este partido lo haría sí yo creo realmente que sí que Maxed se va a quedar en la división de honor del año del año que viene no creo que tengan problemas para abatir a ningún rival de hecho de los que les lleve por exhibición no deberían tener ningún problema porque ya han demostrado el anterior fin de semana que han sido capaces de plantarle cara a cualquier equipo así que yo también voto por el sí creo que Maxed va a conseguir la permanencia en esta temporada no hay mucha duda bueno recordad también que podéis opinar sobre quién creéis que va a ser si Maxed se va a quedar en la división de honor hablando de posibles rivales el Team MM por ejemplo que tenemos el equipo de Viper y demás estaría un partido igual estaría muy nivelado la verdad o sea sinceramente creo que no o sea no lo tengo claro en este aspecto no lo tengo claro yo creo que el equipo de exhibición que juega contra Maxed no creo que creo que va a ser un 3-0 para Maxed cualquier equipo quizás un 3-1 pero ya digo Maxed está un nivel bastante bueno jugaría la Final Cup y estaría optando a ganarla si Maxed jugara la Final Cup probablemente lo tendríamos en buena estima y más después del fin de semana pasado vamos a pasar con el segundo partido bueno no el segundo partido sino el segundo equipo que está en descenso es el equipo de Ipex un equipo que siempre ha estado en estas situaciones complicadas lamentablemente la anterior temporada también jugaron este partido la otra también se han mantenido dos temporadas seguidas así que y en eso tienen experiencia en experiencia del descenso la tienen y es un partido yo creo que a veces que y además las dos veces la primera vez ganaron el partido en la última ronda del último mapa y si no me equivoco el último también el último fue y la otra que fue la Final Cup 5 contra el otro también con Cerberus Cerberus en la 5 y la 6 contra el equipo de su no me equivoco era un 5-5 Cerberus ¿no? ¿el qué? 5-5 5-5 contra Cerberus y ganó finalmente la última ronda el equipo de Ipex yo creo que Ipex lo que decías ha esforzado muchísimo este año creo que es un equipo que ha estado a punto también de clasificarse de salir de la permanencia empezaron muy flojitos después han puesto las pilas y creo que ahora mismo tienen equipo como para estar en división de honor pues Pietro nos dice que sí que cree que Ipex se va a quedar Zola ¿cuál es tu opinión? yo opino que también porque la verdad es que o sea que sí me refiero que ese está también a un nivel muy alto la verdad están jugando yo creo que sí no tienen de tener muchos problemas y además como hemos dicho están curtidos en tema de tensión no creo que que les venga de nuevo ¿no? Legend ¿cuál es tu opinión del equipo de Ipex? ¿crees que se van a quedar en división de honor la temporada que viene? yo creo que sí básicamente porque sé que se van a esforzar para estar es un equipo que está en constante crecimiento ha pasado dos temporadas muy mal pero se ve que han empezado ahí a remontar parecen que iban a jugar la Final Cup parecen que no estuvieron ahí hasta el final yo creo que están creciendo como equipo y por lo tanto yo opino que sí realmente estoy ahí porque tampoco sé contra quién van a jugar pero realmente yo creo que se van a quedar sinceramente pues yo estoy de acuerdo con todos vosotros realmente yo creo que es un equipo Ipex que se va a quedar en la división de honor y además es que parece mentira pero decimos The Existence que por ejemplo ha jugado muchas finales pero es que Ipex ha jugado muchos descensos y son los partidos estos críticos porque no es lo mismo ir a ganar una Final Cup que perder una temporada entera porque si un equipo descanso es una temporada entera en un Best of Five para eso claro te estás jugando una temporada en un partido en cinco mapas y yo creo que ese partido es más crítico realmente que jugar una final porque una final te estás jugando a ganar sin duda da igual si no ganas pues mira el año que viene puedes volver a ganar pero te estás jugando la temporada en cinco mapas en un partido y quieras o no ahí sí que se necesita de verdad experiencia y Ipex tiene ya dos partidos así la última ronda la temporada y el futuro de los jugadores porque no todos van a así o sea si dejar de jugar de Ison de Honor no todos van a continuar jugando ¿sabes? no es lo mismo la motivación de jugar una liga con Ison de Honor ¿qué querías decir? Leje realmente equipos de de exhibición el único equipo que tiene así experiencia que ha jugado bastante porque el equipo de Dreamer y Goblin no sé si van a ir finalmente es el equipo de M-Man así que tiene experiencia que ha jugado eventos y tiene un buen nivel yo creo que si Ipex juega contra ese equipo la verdad es que va a ser un buen partido pero realmente creo que ese equipo va a quedar primero y va a jugar contra Jansh Academy pues vamos a pasar con el siguiente partido ya sin alargarnos mucho más es el equipo de Giants bueno es el equipo de la Giants Academy este equipo que entraba en sustitución del anterior Giants y que no no consigue sumar ninguna Vector si no me equivoco en toda la división los tres partidos que tienen ganados son de de la anterior plantilla y el free win de Team Destiny Giants Academy compuesto por Cloud, Cain Leiva y Pozziolat son nombres que no son malos jugadores pero no han acabado de hacerlo nada bien bueno no son malos jugadores pero a ver jugadores como Pozziolat en cualquier otro equipo encajarían mucho mejor y darían mucho mejor nivel vamos a empezar diciendo como he dicho antes que la Jansh Academy no yo creo que no va a permanecer la temporada que viene básicamente porque no he visto actitud desde que entraron en división de honor de oye vamos a esforzarnos para quedar realmente entraron en una situación bastante favorable es decir la Jansh Academy no empezó mal y no ha ganado ningún partido pudiera haber ganado un par de partidos y si no se esforzaron si no se esforzaron desde el primer día que entraron tenían una buena posición realmente es decir tenían que hacerlo muy mal para terminar en descenso y lo han hecho efectivamente muy mal entonces si no se han esforzado desde el primer día ¿por qué se iban a esforzar ahora? entonces yo creo que no pues yo opino yo opino lo mismo que pido un no no creo que mantenga la plaza sinceramente por el tema de que no lo estoy viendo jugar no sé si ahora mismo ¿tú sabes algo? ahora te pregunto a ti ¿tú sabes si el equipo de Giants que ahí me está entrenando? la verdad es que no sé yo pocas veces le veo pidiendo skims y eso así que claro si ya te da la impresión de hombre no pongan TS ni por el Twitter no ves que busquen nada ya te da la impresión de que pues tampoco creo que le estén dando mucho interés a aguantar esa plaza pero bueno pues Legend ¿cuál es tu opinión? ¿crees que la Giants Academy puede mantener la plaza o crees que también se van a ir a la exhibición? pero sinceramente yo creo que no que no van a mantener la plaza son jugadores que he medio bien con ellos me caen bien pero creo que han dejado pasar su oportunidad sinceramente realmente solo tenían que ganar un partido o dos en la división de honor yo creo que si se hubieran esforzado un poco más quizás hubiera ganado alguno dos partidos mínimo y me opino como prieto si no se han esforzado antes no creo que se esfuercen mucho ahora pues bueno el equipo de Giants Academy que de momento tiene tres cruces rojas y yo voy a hacer que sume esa cuarta cruz roja creo esa cuarta cruz roja lamentablemente yo creo que no van a poder permanecer en esta división de honor y más que nada es por lo que habéis comentado no es que quizás estos jugadores no tengan nivel simplemente no se han esforzado porque Cloud por ejemplo quizás a la mayoría de gente no le suena tanto pero Cloud es un jugador que sí que ha estado en buenos equipos ya ha jugado si es verdad pero los otros jugadores quizás no les conocemos tanto son jóvenes y lo que necesitan precisamente es jugar y coger experiencia y es lo que no han hecho esta temporada si no han hecho antes ¿por qué lo deberían hacer ahora? yo creo que el problema ha sido que han sido cuatro jugadores relativamente jóvenes que se les ha planteado un proyecto o una idea muy complicada y que les ha sobrepasado un poco porque a lo mejor pones a cuatro jugadores que ya tienen mucha experiencia en un equipo nuevo como ha pasado muchas veces y bueno con un poco de esfuerzo o con mucho con más o menos esfuerzo pero quieras o no sacar un equipo adelante cuando ya tienes experiencia en eso es más sencillo pero meter a cuatro chavales jóvenes de repente así cuatro chavales que además no tienen experiencia en sacar a un equipo adelante y además en división de honor entre los doce mejores equipos de España pues es complicado y les ha sobrepasado y ha llegado un punto en el que han visto que aunque se pusieran seguirían estando muy por detrás de lo que deberían como opinión que ellos yo creo que es una quedó de Challenge Academy relacionado la intención no era jugar de división de honor esa temporada claro es un proyecto que quizás se ha ido para arriba de golpe y se han encontrado en la situación de no otro remedio no había otro remedio es una montaña rusa para ellos en plan hombre no me están exigiendo nada y ahora pum no te exige nada el club porque realmente no creo que Challenge te exija nada pero claro es como tengo que hacer algo tengo que mantener esa plaza que me han dado la oportunidad quizás nos dan la sorpresa no lo sabemos Leia querías añadir algo que te he escuchado hace un momento lo que yo creo es que a este equipo se le ha quedado grande realmente yo es que veo los cuatro jugadores creo que son buenos jugadores pero sinceramente creo que no son cuatro que lleguen a compaginar es un set un poco extraño por decirlo de alguna manera quizás por eso no han terminado de encajar lo que yo veo se ha quedado un poco grande esto se nos ha quedado grande el proyecto pues bueno hemos analizado ya todo lo que teníamos que analizar durante el día de hoy la verdad es que bueno ha sido una orilla larga de análisis y predicciones de esta Final Cap 7 así que solo nos queda dar paso a lo que es la acción este fin de semana vamos a ver como se terminan desarrollando y estaría chulo que también quizás bueno tenemos todas las notas de las predicciones y hagamos un análisis de como lo hemos a ver si acertamos si no acertamos quien acierta más así que bueno lo tendremos todo todo guardado y no me queda más que agradecer a todos los que habéis trabajado bueno que hemos trabajado en el streaming Clarka desde detrás de las cámaras que ha estado llevando la producción del streaming cambiando cámaras cambiando full frames y demás así que muchas gracias a Clarka por estar llevando la producción del streaming y a vosotros chicos que realmente bueno sois los que me habéis ayudado a conducir este programa de predicciones Leye muchas gracias por estar ahí aunque has llegado tarde Zola muchas gracias por estar aquí a mi lado también Prieto y decir que muchas gracias también al equipo de Decepto España y bueno al equipo de bueno a la MGTV que nos ha cedido el canal por primera vez esta retransmisión en castellano en un canal de MGTV así que bueno esto es todo lo que hemos tenido durante el día de hoy nos veremos bueno os veréis con Prieto y Ángel en la Final Cup también con Kaiser que no me olvide de él en la Final Cup 7 este fin de semana recordad el primer partido será el sábado a las 11 de la mañana os dejamos con un spot y nos despedimos hasta otra chao chau 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 Gracias.